Este miércoles a partir de las 23 horas, un espectacular especial como solo la era del rock show te tiene acostumbrado. El señor Andy Buonfrate en la entrevista exclusiva más especial. Esto va a estar alucinante, loco. Echalo a la suerte, apostando fuerte, todo y nada me da igual, hoy voy a apostar mi destino por tu amor.